La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días ¡Gracias! 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 He is a mutt, obviously. I adopted him from a shelter about three years ago. He's going to be four in June. So, we're starting to figure out what music works for us, and we're really liking big band music. So, that's what we can practice with, and that's what you're going to see today. Yeah. Yeah. Here. Okay. Here. Oh, you like your mouth. Good job. Here. Here. Good job. Yeah. Good job. Good job. Hey. Oh, sheỹ. Ah. In that, it's a strange statue. Yeah. Here, there. Ah. Here, here. ¡Suscríbete al canal! 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 muy interesante gracias 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 en febrero en la competición con el mundo canine free estafas organización y hay 30 entidades que se ven desde el michigan y algunos que se ven desde el estado y todos competen y Sharon fue una de las personas que participó y fue realmente en la clase en la clase no 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 si 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 no 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 not no 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 in no in no no ¡Gracias! 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 ¡ pone walkthrough- ¡Pawr! Ép! ¡Gracias! ¡Saben llenoldo! ¡Felicским! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!